Es exclusivo para el canal del compo José Luis de Ramos Para que lo vean y lo chequen Pues dice de los próximos Hay una marca registrada Cana tíramela copia un paro Varias rapidas están reportando Los marinos la verdad tan bravos Y ni se diga los poliguachos Juliacana ahorita está caliente Por gobierno también por la gente Nadie quiere compartir billete Todo lo quieren clavar Radios en la visera del carro Juncha no te traigo por un lado Por culich y trucha patrullando Del sector del que soy encargado Ando recolectando billetes Rápido sacando los pendientes No soy tonto, soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Y dos días truena la banda Anunciando que todo me salió bien Y escalando, y escalando El billete correteando De las pajas que me gustan puras De a cien Hay copas, con capa